Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En este video explicaré el proceso de enviar Astar desde la cartera de Polkadot.js a Metamask. Lo primero que debes hacer es agregar la red de Astar a Metamask. En la descripción del video tienen el enlace al documento con los detalles de la red de Astar. Después de tener la cartera de Metamask con la red de Astar, copiamos la dirección y vamos al portal de Astar Network. Aquí nos conectamos con la cartera de Polkadot.js. Luego le damos al botón de transferir. Aquí donde dice enviar A, pegamos la dirección de la cartera de Metamask. Aquí te debe salir el logo de Ethereum. Y aquí nos dice que en esa cartera no tenemos ningún Astar. Vamos a Metamask y pueden ver que no tengo ningún Astar en el momento. Ahora ponemos la cantidad que vamos a enviar y le damos a confirmar. Ingresamos la contraseña y firmamos la transacción. Aquí podemos ver que ya se ha realizado la transacción. Vamos a la cartera de Metamask y aquí pueden ver que ya hemos recibido los 20 Astar. Deben tener en cuenta algo muy importante y es que no pueden enviar Astar desde Metamask a ningún UnesChain, ya que si lo hacen pueden perder el saldo. Para enviar los Astar de Metamask a UnesChain, deben transferir los Astar de Metamask a Polkadot.js. Deben ir al portal de Astar Network y conectarse con la cartera de Metamask. Aquí podemos ver el saldo de los 20 Astar que tengo en la wallet. Le damos a transferir. Y aquí ponemos la dirección de Astar de Polkadot.js. La pegamos y pueden ver que automáticamente me aparece el saldo que tengo en esa cartera. Pongo la cantidad que voy a enviar. Aquí confirmo que no estoy enviando Astar a ningún UnesChain. Y le doy a confirmar. Ahora confirmo la transacción en la wallet de Metamask. Y esperamos a que se confirme la transacción. Aquí pueden ver que ya se ha completado la transacción. Si vamos a Metamask, pueden ver que el saldo quedó en cero. Ahora desconectamos la cartera de Metamask y nos conectamos con la cartera de Polkadot.js. En la parte de abajo pueden ver que hay un botón que dice retirar depósito de EVM. Le damos clic. Y aquí le damos en máximo. Y confirmamos. Ingresamos la contraseña de la cartera de Polkadot y firmamos la transacción. Y aquí pueden ver que nos han llegado los 20 Astar a la cartera de Polkadot.js. Espero te sea de utilidad este video. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra oportunidad.